Hola gente de YouTube, el día de hoy les traigo un video sumamente especial directo desde el fondo de mi corazón y es que el otro día me encontraba navegando esta bella plataforma que todos conocemos como youtube.com cuando me topé con el ser humano más nefasto de toda esta tierra es este youtuber que se hace llamar Ricardo Alcaraz, bro, como Ricardo, que clase de nombre es ese, que acaso tus papás no te querían y pues si, antes de ponerme a no decir absolutamente nada durante 10 minutos y que se distraigan con el gameplay que descargue de fondo les quería decir que si le podían dar like, suscribirse, dislike, super like, suscribirse a mi abuelita, suscribirte a mi papá, darle like, dislike y suscríbete Muchísimas gracias, campanita Pero bueno, ahora sí, regresando a esta persona que tan mal me cae, pues es un youtuber según esto de críticas se cree el muy inteligente, el vato, se dedica a burlarse de personas que no hacen absolutamente nada malo como por ejemplo Memo Aponte, bro, yo soy super fan de él, como osas criticarlo también por ejemplo se burló de El Máster Muñoz, que es una persona a la que yo le deposité la pensión alimenticia de mis hijos y yo confío mucho en él, de hecho él me va a ayudar a salir de la pobreza así que no te estés burlando de él, pinche whitezican privilegiado pendejo fresa Una disculpa gente, es que de verdad me cabrea que exista este tipo de persona en la plataforma Bro, ¿cómo te atreves a cuestionar las actitudes nefastas de la gente? Eso no se hace Pero bueno, como les decía, este es el youtuber más hipócrita de esta plataforma principalmente porque me cae mal Es uno de esos youtubers que según ellos dan su opinión pero en vez de poner un parkour de Minecraft de fondo pone en su cara Es como de, güey, ¿qué tan narcisista tienes que ser para pensar que ver tu cara por 12 minutos cuenta como entretenimiento? Esto solo demuestra que este vato piensa que es guapo Como decía, lo odio, me pone de mal a su cara Amigo, ¿cómo te atreves a parecer drogadicto? Esa es la cúspide de la atracción Luego lo que más me encabrona es que hay gente que nada más lo ve por su físico Es como de, bro, te metes a ver sus comentarios Y hay una cantidad ridícula de morritas sims Miren, vamos a leer algunos de sus comentarios Por ejemplo, este dice aquí Ricardo, por favor, vuelve a casa Amiga, ¿en algún momento de tu vida has hablado con otro ser humano fuera de internet? Ricardo con camisa y bien peinado, el multiverso ha sido abierto Y este moji que me pone de malas porque lo utilizan las mujeres en internet Y como ya sabrán, yo odio a las mujeres Me pone de malas que existan En especial si la están diciendo guapo a otro vato Amiga, ¿cómo que bien peinado? Este güey se parece al loquito del centro Ricardo es tan humilde que no nos da su OnlyFans para que no gastemos dinero Señores, hoy me di cuenta de que la humildad existe Amiga, ¿cómo que humilde? No sé si has visto los videos de este vato Pero es un puto white chicken Además, ¿cómo que su OnlyFans? ¿Qué le quieres ver? Su pitote de 30 centímetros que quiero en mi garganta Digo, odio a este hombre, de verdad Me pone de malas Soy una señora de 30 años Y estoy enamorada de Ricardo Espera un momento Mamá, ¿qué haces ahí? ¿Por qué me abandonaste? Ricardo, estoy enamorada de tu voz ¿Cómo puedes estar enamorada de una voz, amiga? No entiendes claramente el concepto del amor Además, ¿cómo te va a gustar la voz de un pinche morro fresa Que se cree superior a los demás? Pero bueno, como les decía Este güey, además de ser un hipócrita También es una copia de todos los demás youtubers Es como de, bro, te copias de Washingo Te copias del esquizo Te copias de... ¿Quién más le habla a la cámara? Bro, si no inventaste hablarle a la cámara No puedes hacer videos hablándole a la cámara Demonios, es que qué tan mediocre puede ser, amigo Qué tan mediocre Además, se copia de muchísimos otros youtubers Que ni siquiera conoce Pero les copia porque tiene el pelo negro Amigo, sé más original Pero bueno, como les estaba diciendo Este güey es el youtuber más hipócrita De esta plataforma Y vamos a ir a sus videos a ver el por qué Por ejemplo, tiene este video que se llama Mi problema con Instagram En el que básicamente lo único que hace Es masajear su ego ¿Cómo hace esto? No sé, no vi el video Pero se trata de Instagram Y Ricardo es un influencer básico También tiene este que dice Encontré un culto religioso Curiosamente, también en Instagram Como que veo un factor común aquí Bro, literalmente, tus seguidores son un culto Luego, por ejemplo, tiene este video Que se llama Ojo con los Edgy's Y él es claramente un Edgy Vean nomás su pelo Tiene pelo negro Se vista de negro Coincidencia No lo creo ¿Entiendes? Es una referencia a un meme Porque no tengo No doy risa Y aquí les tengo una noticia A todo su ejército de sims Que seguramente Van a venir a atacarme este video Diciéndome Le tienes envidia a Ricardo ¿Por qué envidiaría a Un güey que critica a TikToks? Y curiosamente Él salió de TikTok Esa no la sabían, ¿verdad? Gente que sigue a este pelmazo Así es Descubrí que este güey salió de TikTok Y hacía videos que la verdad Daban muchísimo cringe Principalmente porque no me gustaba Ese tipo de humor Y cualquier cosa que no sea de mi parecer Es cringe Justo como los videos de Ricardo Como les decía Esta es la persona más hipócrita De esta plataforma No te puedes burlar De otros TikTokers Si tú mismo fuiste un TikToker Como que ahí ya Mamó tu carrera, ¿no? Porque empezaste en TikTok Y claramente Todo en TikTok es malo Aunque jamás He visto nada Dentro de la aplicación Y nada más Me baso en la basura Que paga mi renta Pero bueno También tiene este otro video Que se llama ¿Cómo ser un macho alfa? Que él claramente No es un macho alfa ¿Cómo me enseñaría Este Beta K-pop Fanboy A ser un macho alfa? Amigo Pareces mujer Me gustaría besarte Como les decía Este es el YouTuber más hipócrita De esta plataforma O sea, ya sé que es como La décima vez que digo eso Pero pues Jamás se darán cuenta Porque están poniéndole atención A mis habilidades de parkour Que ni siquiera soy yo Y las descargué de internet Pero sí, efectivamente Miren, tiene este video Que se llama Cringe tercermundista Papá youtuber Cuando este vato Es un papá youtuber Bro Literalmente Eres una burla Te burlas de cosas Que tú eres Por ejemplo Cringe tercermundista Kawaii Y este vato es kawaii También tiene este video Que se llama El tiktoker más simp Del mundo Cuando eso Claramente Hace referencia A él mismo Porque algo que también Odio de los videos De Ricardo Es que Ricardo Es un pinche progre Porque se burló De los panafrescos Como yo Digo Es un pinche progre Porque Apoya A los movimientos Izquierdistas Radicales Aunque jamás lo ha dicho Pero seguramente Lo hace Porque ha criticado Actitudes nefastas Que van con El tipo de gente Con la que me junto Que también Se ha burlado De los Del otro lado Imposible Es un hipócrita Hipócrita Además Algo más que odio De sus videos Es que al principio Dice esto Hola mamás ¿Cómo están? ¿Por qué les dices amigos? ¿Los conoces físicamente? ¿O qué? ¿Les estás diciendo Que literalmente Son tus amigos? Bro ¿Qué tan falso puede ser? ¿No son tus amigos? Eres un falso Pero sin duda Lo que más me molesta De los videos De este ser humano Tan nefasto Es el hecho De que Le pone La palabra Tercer mundista A sus palabras Con el puro hecho De que utilice Esa palabra Demuestra que Solamente es un White Seekan Clasista Que odia A todo Latinoamérica Porque la palabra Tercer mundista Me ofende Por supuesto Que no existe El tercer mundo Y si lo usas Te hago un hilo En Twitter Así es Soy Edgy Pero también Soy de la gente Castrosa en Twitter ¿Cómo funciona eso? No lo sé Pero sin dudarlo Lo que más Lo que más Me revienta Los huevos De su contenido Es que Atacó a Telmex Es como de Bro ¿Cómo puedes atacar Una compañía? ¿Estás mentalmente bien? ¿Tienes alguna clase De discapacidad mental? No puedes atacar A compañías En redes sociales Aunque esa es la única Forma en la que te hacen caso Mejor Mejor mantente Burlándote de TikTokers Como tú ¿Qué es una cosa Que ya haces? Y como dije Te hace un hipócrita Pero bueno Como les dije Esta es la persona Más nefasta de YouTube Y no entiendo Cómo es que puede tener Tantos seguidores Otra cosa Que todavía Me emperra más De su contenido Es que Como ya les dije El vato Es extremadamente Narcisista Tiene una sección ¿Tiene una sección De su canal En la que se burla De comentarios Negativos Que le deja A la gente? Amigo ¿Cómo te puedes burlar De gente Que nada más Está dando Su opinión Acerca de tu video? Por ejemplo Este comentario Que puso mi papá No se queda más cringe Los cursos piteros O tu desagradable video Si harás videos Colgándote de tendencias Mínimo paga Un buen editor Humilló a Ricardo Tienden Porque le dijo Que se colgaba De tendencias Ese es un muy gran argumento Me da mucho gusto Que hayas humillado A este youtuber Papá Pero ahora Por favor Regresa a casa Te extraño De verdad Y luego Cuando le dijo Que no sabe editar Se lo orinó Amigos Yo le voy a comentar Exactamente lo mismo Que quiero que todos Vayan a su canal Y le comenten Me mandó La roca críticas Y dice que Te la comes Bros No se como Se va a recuperar De eso Pero bueno Veo que ya El video dura suficiente Como para poder cobrar bien Así que Me despido de ustedes Adiós No y afuera de pedo Muchísimas gracias Por los 200 mil suscriptores Este Así es Este es el especial De los 200k Porque soy un genio De la comedia Y se me hizo chistoso Hacerme una crítica Con gameplay de fondo Porque no me han hecho una Por alguna razón Sigo rogando Háganme una serie Por favor Necesito algo A que reaccionar Ya que empiezo a hacer streams Y pues ya La verdad es que No se que decir Ya sé que está medio patas Cuando los youtubers Se ponen a decir De que yo no estaría aquí Sin ustedes Pero pues es la verdad Perdón por no poner mi cámara Al decir esto Sé que todavía está más patas Ponerlo con el gameplay de fondo Pero güey La neta que hueva Poner la cámara ahorita Nada más para grabar el outro Además de que es de noche Son las 12 de la noche Del mismo día Que subí esta madre La escuela me está metiendo la verga Pero pues estoy disfrutando mucho Hacer videos Por si no se han dado cuenta Y pues está padre Que vean mis pendejadas Y me pueda dedicar a esto Y pues la verdad es que No sé qué decir Además de gracias Pero pues no quiero decir De que gracias Como por dos minutos Así que Pues ya me despido ¿No? Ya tuvieron suficiente Con los 10 minutos De yo repitiendo Las mecadas Que me ponen En los comentarios Como argumentos sólidos Para destruirme Con una crítica Que nada en contra De ese tipo de canales Yo también Era muy fan de Leafy También puede que A los 15 años Base mi personalidad En él un poco No se crean Nunca fui tan edgy Pero de hecho Si me acuerdo Todavía cuando Leafy Lleva los 200 mil Yo lo empecé a ver Cuando empezó a pegar Y decía de que Wey 200 mil personas Son un vergo Como lo ve tanta gente Y pues quien lo diría Ahora es la misma cantidad De gente Que me ve a tirar mierda En internet Así que Gracias por Hacer esto Mi trabajo Me la estoy pasando Muy padre Y pues ya Me tengo que ir Porque Tengo un vergo De proyectos Que hacer Y si no hago proyectos No puedo hacer videos Y si no puedo hacer videos Pues me muero ¿No? Así que bueno No puedo hacer El outro normal Porque pues Ya saben Así que Les voy a decir Que no olviden tomar agua Y voy a rogar Por un patrocinio Así Con mi voz Por favor Marcas de agua Patrocínense Escúchenme tomar agua Podría ser esa Su botella Pero pues si no tengo Nada más que decir Esta semana ya Regresamos a los videos Normales Este Cuídense Tomen agua No se droguen Y pórtense bien Bye bye No se ver No me hambre